Bueno, yo soy estudiante y me tomo todas las mañanas el colectivo en la terminal de Omnibus, justamente para ir hacia Villa del Rosario, que es la única empresa que, digamos, nos lleva a Villa del Rosario. ¿Cuál es el nombre de esa empresa? La empresa es el Porvenir. Y se toman todos los alumnos de veterinaria que viajan a Villa del Rosario, se tiene que tomar ese colectivo, ni otra empresa, ni otro horario, porque llegarían tarde. Claro, o sea, un ejemplo, en el colectivo de las 7 y media, que es por lo general que nos tomamos para llegar a la facultad a las 9, que es el horario de clase, viajamos nosotros los estudiantes y otros, o sea, además gente que también viaja a trabajar y gente que a lo mejor está acá, que vive allá, o sea, todo el mundo en realidad que necesita llegar a Villa del Rosario. La mayoría de la gente tiene que viajar a esa hora, a las 7 y media. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con ese servicio de la empresa, el Porvenir? Y habitualmente, ya hace varios años, o sea, ahora dos o tres años, que como que está colapsada, en ese horario, como sea, la línea que, el horario que viaja a las 7 y media, se llena, porque son la mayoría estudiantes, porque cada vez hay más alumnos, y pienso que a la hora de las 7 y media, o no alcanzamos a ir todos, porque el colectivo se llena, además de que llevan gente parada, nos tenemos que quedar en el colectivo que sale a las 8 menos cuarto, si es que alcanzamos a entrar en ese, y si no, ya en el que sale a las 8, que, lógicamente, si teníamos que estar a las 9 de allá, llegamos tarde, y bueno. Digamos, esto se solucionaría teniendo tanto caudal de público para ese horario, con un refuerzo, con dos vehículos a la misma hora. Claro. Podría solucionarse de esa manera. Sí, esa sería una, o sea, una solución, en el horario, digamos, en los horarios picos, que son 7 y media, 8 de la mañana, igual que el regreso de la 1 y 20, 1 y media, o 4 y 20 de la tarde, que son como los horarios picos, que salgan dos colectivos directos, y los dos que no son directos, que paran en los pueblos, también, digamos, en el mismo horario, para que la gente que viene a corno de directo pueda viajar en condiciones. Los famosos lecheros, que también están incluidos. Eso sería lo que ustedes, como pasajeros, necesitan. Hay muchos estudiantes de Córdoba que viajan a Villa del Rosario, repetimos, por esta, creo que es una extensión áulica de la Facultad Veterinaria de Río Cuarto, ¿no? Que es lo que tienen para estudiar allí. ¿Es así? Es de Villa María. Es una extensión de Villa María. Ah, de Villa María. Bueno, viajan a Villa del Rosario todos los días. Esto es lo que ustedes necesitan, pero si decís que viajan parados 85 kilómetros, mucho, viaja lleno el colectivo con gente parada. Sí, yo, por lo general, me lo tomo a la mañana temprano, a las 7 y media, que es lo que intento todos los días, porque para tomarme a las 7 y media tengo que estar en la terminal a las 7 para poder llegar a sacar el boleto o no ir sentada o entrar, llegar a entrar en ese colectivo, porque a veces en el colectivo a las 7 y media ya van todos los asientos ocupados, todo el pasillo lleno de gente y no entramos, entonces nos tenemos que tomar el horario que le sigue. Concretamente la ley de transporte de Córdoba dice que se puede llevar el 50% de la capacidad de gente que va sentada puede ir parada en un transporte interurbano siempre que la distancia sea menor a 60 kilómetros. O sea, no puede ir ni uno parado si la distancia es mayor a 60 kilómetros. ¿Qué pasa cuando ustedes denuncian? Porque me contaste previamente que hacen denuncias sobre esto, han hecho en la Secretaría de Transporte. Sí. Yo he hecho varias denuncias y reclamos, por ejemplo, del ir parado, del que no hay refuerzo, que no respetan los horarios y más, y nos dicen, bueno, sí, eso lo vamos a solucionar, y así hace, yo hace 3 años ya que viajo, y la verdad que en lugar de mejorar, cada año empeora, porque esa es la verdad. Y así como que los colectivos no están en condiciones, y como que los choferes son totalmente irrespetuosos con los pasajeros, porque son las cosas que vivo a la vez. ¿Le faltan el respeto, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Sin ir más lejos, el lunes tuvo un episodio con un chofer que el colectivo estaba al seno, todos los asientos ocupados del pasillo llena de gente, y él quería seguir subiendo gente, y empezó los gritos, que los del pasillo se movieran, que se fueran al fondo, y gritaba de una forma que, o sea, nos trataba mal. Entonces yo me paré. Sí, sí. Bueno, me paré y le dije que, o sea, no nos tratara así, que no faltara el respeto, y me dijo que me callara, que si seguía gritando, o sea, diciéndole, o hablándole, o lo que yo pensaba, iba a cerrar la puerta del colectivo, y no se iba a bajar nadie, entonces yo le dije que él primero nos tratara de ir a nosotros, y nosotros íbamos a responder de buena manera, y me dijo que me callara la boca, porque nos llevaba a la termina y nos bajaba a todos ahí, a todos los pasajeros. O sea, no se puede ni protestar en ese caso, lo que contás es que en la empresa El Porvenir, en ese viaje de las siete y media, generalmente viajan como animales, digamos, como vacas, como viajan así, porque van todos amontonados. Bueno, esa empresa es un monopolio, un desastre, van todos parados, apretados, sin cinturón, sin gomas, lo viví en carne propia, soy de Zacanta, y es la empresa que me lleva a mi pueblo, Horacio, un vecino de Córdoba, pero que es de Zacanta, y que a quien también conozco me manda un mensaje, no sabía que también podía opinar sobre este tema. Bueno, ahí está hecho el reclamo, a ver qué pasa mañana, a ver si la Secretaría de Transporte está escuchando, si se puede, por lo menos poner un refuerzo, si la gente necesita un viaje, y son cien los pasajeros que van a ir seguros en ese viaje, la empresa tiene que poner dos colectivos. Sí, por ahí se complica la mañana muy temprano, por ahí yo entro y a las nueve, por ejemplo, o a las diez, y trato de venir a las siete, porque sé que después tengo demora. O no consigo lugar y tengo que venir parada, o no te dejan directamente, entonces ya me demoro, porque tengo que tomar el otro, pero... ¿Te ha pasado que el colectivo no te ha traído, y has tenido que esperar el próximo horario? Sí, por ejemplo, he llegado a las siete menos cuarto, no he conseguido el de las siete, entonces me he demorado por eso, pero por eso ahora vengo antes, no me quedó otra. El colectivo que pasó a las siete, a la una y media, que va directo, que es el que nos tomamos en mayoría, que vamos a Córdoba, no paro, porque iba lleno. Y entonces pasó el otro, que es el que va parando, que sube la gente, que obviamente va al colegio y para en los otros pueblos, y no había capacidad, y el chofer se enojó, y nos trató mal, faltó el respeto, y una de las chicas se puso al frente también. Entonces, él se quejaba de que no era su problema, pero en realidad es un problema de la empresa, porque él cada vez va aumentando más la cantidad de alumnos que tiene la facultad, y eso también tienen que ponerse de acuerdo con la empresa, porque cada vez hay más chicos, y nosotros, el colectivo, no lo gasto a veces.